Buenas amigos y amigas del YouTube, hoy TOZO nos invita a probar este producto. Acompáñame si quieres, como en anteriores vídeos, os voy a enseñar en detalle este producto. Voy a abrir el paquete. Ya estoy viendo que son unos auriculares y ya estamos destacando aquí la calidad. La calidad es excelente. Vamos a probarlos también. Vamos a ver todo lo que tienen estos auriculares, porque mira, algo que me gusta mucho es la cancelación de ruido. Vamos a abrirlo, lo desenvolvemos. Tiene muy buena pinta, la verdad, sin probarlo. Me asemeja a una marca muy conocida. Bien, aquí nos presenta, en esta caja tenemos todo lo que es las características, que abajo en la descripción del vídeo lo dejaré detalladamente. Pero a destacar la cancelación de ruido, la batería, el inalámbrico y la alta definición en el sonido. Tiene una aplicación. Luego veremos cómo es esa aplicación. También dispone en varios colores. Aquí tenemos, para bajar la aplicación, buscamos Tozo y nos la bajamos. Bien, aquí tenemos el libro de instrucciones. Vamos a ver lo que tal es. Tenemos aquí varios libritos. Aquí no tenemos nada más. Nos dice que está diseñado por Tozo en California. Muy bien, un sello de garantía. Podemos activar la garantía, como os decía, aquí a través de este QR. Aplicación, libro de instrucciones, toda la información la tenemos aquí. Una guía rápida para conectarlo. Vamos a ver todos los botones para que es cada cosa. Y mirad, este color. No sabía que era de este color. Me gusta. Este colorcito está bastante bien. Se puede emplear, como estáis viendo, para poder guardarlo. Vamos a ver primero lo que tiene aquí en esta caja. Que no sea siempre lo típico negro. Que siempre es lo mismo. Mira, hasta ahí incluso el cargador es del mismo color. Tenemos que si no queremos hacerlo inalámbrico, lo podemos hacer alámbrico. Con este cable. Directamente lo conectamos y no gastamos batería. ¿Qué lo queremos cargar? USB tipo C para cargarlo. Muy bien. Lo guardamos de nuevo aquí. La batería dura 60 horas. Bien. Por la presentación, aquí lo tenemos. Estos auriculares que se pliegan. Para guardarlos son bastante cómodos. Me asemeja mucho a esa marca que os digo. Vamos a quitarle estos plásticos para que lo apreciéis bastante bien. Quitamos aquí. Aquí tenemos lo que es ya tozo. Esto es para la cancelación de ruido. ¿De acuerdo? Entonces, no va a hacer que cuando el ruido sea excesivo, atenúe ese sonido. Y solamente escuchemos la música o lo que estemos escuchando. Esto se puede abrir para tener bastantes medidas. Depende de cómo sea nuestra cabeza. Lo podemos abrir o cerrar. El plegado está bien. Siempre la R derecha, L izquierda. El tacto de la piel es muy suave. Me gusta mucho. Tiene que ser muy cómodo. Tenemos aquí este efecto que nos va a adaptar bien a nuestra oreja. Y siempre es mejor que la oreja esté dentro. Porque así vamos a escucharlo muy bien. Aquí encenderíamos con este botón. Subimos y bajamos el volumen. USB tipo C. Aquí tenemos el conector mini jack. Y aquí el micrófono. Cancelación de ruido. Aquí daríamos a cancelación de ruido y cancelaríamos. Tenemos más opciones con la aplicación. Vamos a encenderlos. Vamos a ver qué tal es la aplicación. Y a ver cómo funciona. Vamos a enlazarlos. Y sabéis que podéis hablar hasta por teléfono con ellos. Incluso diría más. Podríamos conectarlo a algún tipo de consola. Vamos a ver la aplicación cómo es. Y vamos a trastarlo un poquito. Vamos allá. Si la aplicación lo podemos conectar directamente al Bluetooth. Encontramos Tozo. Le damos a conectar. Y ya lo tendríamos. Si queremos ampliarlo con la aplicación de Tozo. Vamos a poder agregar el dispositivo. Y tener muchas más funciones con esta aplicación. La batería dura 60 horas. Es una pasada. Una vez que lo tenemos aquí conectado. Lo podemos actualizar para que tengamos nuestros auriculares. Una vez que lo tenemos actualizado. Vamos a tener la última versión. Para que no tengamos ningún tipo de fallo. Aquí entramos a la cancelación de ruido. En la cancelación de ruido tenemos varios modos. Modo cancelación de ruido. Modo transparencia. Reducir el viento. Modo de ocio. Modo normal. Modo adaptativo. Tenemos muchas funciones. Con esta aplicación vamos a tener muchas funciones. Que en otros auriculares no vamos a tener. Los efectos de sonido están muy bien. Tenemos varios tipos de ecualizadores. Que lo podemos personalizar. Incluso cualquiera de los que nos guste. Podemos subir y bajar. Con el dedo. En la pantalla. Vamos a subir los bajos. Vamos a subir los agudos. Bajarlo. Poner más medios. Menos medios. Y los que vienen predeterminados. Está bastante bien. Esta aplicación te va a venir muy bien. Si quieres personalizar tus auriculares. Vas a tener más funciones. Entrando aquí en productos. Por ejemplo. Si quieres comprar alguno de los productos que tiene esta marca. Directamente entras a la tienda y puedes ver todo lo que tienen. Está bastante completa esta aplicación. Me gusta bastante. Luego tiene una comunidad. Que aquí van subiendo sus cosas. Y van publicando pues cosas de la marca. Está bien. Aquí tenemos varios de los sonidos. Como son tranquilizante. Relajante. Hipnótico. Instrumental. Ya viene predeterminado. Podemos ponernos aquí música. Para relajarnos. Y me parece bastante bien. Esta función que tiene esta aplicación. Luego podemos aquí. Tener más configuraciones. Entramos. Y vamos trasteando todo esto. Está bastante bien. Una aplicación para nuestros auriculares. Puede haber probado estos cascos auriculares. Como quiera llamarlo. Me han encantado. Un sonido súper nítido. Se escuchan perfectos. Para mí. El precio que tiene. Y la calidad que me está dando. Está muy bien. He tenido muchos. He probado muchas marcas. Y de verdad. Que para ser esta marca. Me ha gustado muchísimo. Se oyen perfectamente bien. Muy bien lo de la cancelación de ruido. Me gustan. Me encanta. Algo que si no quieres estar escuchando del exterior. Puedes estar. Escuchando tu música. Sin oír nada de fuera. Es algo que me gusta muchísimo. Por la calle. Llevar cuidado. Si vais andando o caminando. Con el tráfico. Para casa. Perfecto. Ideal. Incluso lo he conectado a la televisión. Y es increíble como se oye. Los materiales. Son muy buenos. Me gustan. Parecen de buena calidad. Vamos a ver. El tiempo que nos dura. Y a usarlos. Al máximo. Cancelación de ruido. Como os decía. Pulsas. Y cancelamos el ruido. No te crees que gastas mucho dinero. Estos son tus cascos auriculares. Para poder escuchar. Perfectamente la música. O incluso jugar. Así que. Amigo y amiga. Si te ha gustado este breve vídeo. Suscríbete aquí. Dale un pedazo de like. Y nos vemos cuando. Próximamente. ¿No? Adiós. Adiós.